Hola a todos, tan solo un recordatorio sobre el tema de las escobillas de los motores de lavadora. Una de las averías típicas en las lavadoras, que el motor deje de girar o que no salte el diferencial de la máquina. Que salte el diferencial puede ser por el filtro de entrada de alimentación, pero en muchos casos es por escobillas gastadas. Si vemos que la máquina no gira, intenta iniciar el lavado y no puede girar, lo primero que tenemos que comprobar es el estado de las escobillas. Entonces, sacaríamos los dos tornillos y la comprobaríamos fuera de la máquina. En otro vídeo dedicado a utilizar una galga, os sugiero que lo veáis si no queréis sacar la escobilla. Pero bueno, en este caso vamos a tener un recordatorio sobre el tema de las escobillas. Si la misma está excesivamente gastada, cuando la sacamos de su alojamiento la vemos en este estado, que tiene menos de 1,5 centímetros, asomando, 1,5 sería por aquí. Esta escobilla está gastada. Lo ideal es que la escobilla tenga de 1,5 en adelante, tal como sería esta. Comparamos una con la otra y vemos que esta tiene asomando 2 centímetros, 2,1. Por lo tanto, escobilla en buen estado, escobilla gastada. Lo mismo que estas otras, que todavía están más comidas. Estas, tal como veis, todas estas están en las últimas. Son escobillas que dentro del motor, dentro de la máquina, dieron avería, dieron problema y tuvieron que sustituirse. A la hora de sustituir la escobilla, pues por lo general vais a encontrar la parte interior del recambio, la parte metálica, que en muchos casos tendréis que adaptarla, sujetarla al soporte. O encontraréis toda la parte de soporte, pero el soporte plástico, por lo general lo tendréis que reutilizar en el motor. No os lo van a vender. Pues nada, solamente un recordatorio sobre este tema. Espero que os sirva de ayuda, os sirva de utilidad. Un saludo para todos.